Franco París, acompáñanos a ver un compacto de lo sucedido anoche en el debate, después seguimos conversando. Tiene que ver con uno de los momentos tensos, a lo mejor, entre Pablo Longueira y Andrés Alamán. Creo que la lógica de decir no en Chile está absolutamente desfasada en el tiempo. Hay muchas personas que trabajan en los equipos nuestros que votaron que no. Por lo tanto, seguir en esa lógica y creer que el centro político del país está vinculado todavía al Cien O, a mí me parece completamente equivocado. Yo he dedicado mi vida a construir una centro derecha popular, una centro derecha en el centro social de Chile, en una centro derecha comprometida con los más pobres del país. Por lo tanto, el centro social de Chile es el que decide la elección, no el centro político. Mire, yo prefiero hablar de gobierno militar porque no creo que este sea un problema de tecnicismos políticos. Ahora, vamos al fondo. Yo estoy muy tranquilo con lo que fue mi participación durante ese gobierno y la contribución que personalmente hice junto con Renovación Nacional para la transición a la democracia. En 1985 nosotros firmamos el Acuerdo Nacional. Otros sectores no lo hicieron, pero no hay nadie que hoy día no diga que esa fue la piedra angular para enrelar nuestra transición. Yo jamás, jamás avalé las violaciones de los derechos humanos. Franco Parisi, a propósito de lo que estábamos escuchando, hay harta presencia de lo ideológico en el debate. Al margen de que a uno le guste o no, la hubo. Y no hubo, por ejemplo, una mención al sueldo mínimo ayer. No hubo ninguna, me pareció que no hubo ninguna. ¿Y el regionalismo? ¿Tampoco? A descentralización tampoco. Ahora, respecto al sueldo mínimo, hay una postura de la CUT hoy por 250 mil pesos. ¿La compartes? Nosotros lo dijimos fuerte y claro. ¿Y aquí cuántas veces lo hicimos al París en la red? Con pizarra. 245 mil 231. ¿Pero cómo llegamos a ese número? ¿Es antojadizo? No. Tomamos el salario del año 2000 y lo reajustamos en función del PGB per cápita. Tiene que ser una ecuación para que no sea una mulitilla política. El último reajuste del salario mínimo fue un día domingo donde el presidente Piñera dijo que sí, que iba a ser un salario mínimo. Y que le preguntaron cuánto era, que no sabía. Yo lo que quiero, Beatriz, es que se termine de utilizar la fe pública por aparatos políticos. Por eso quiero un polinomio para el salario mínimo. Y de la misma forma, quiero que las superintendencias sean independientes del poder político y que no sea un botín de guerra. Eso es lo que la gente quiere. Quiere venir a escuchar las noticias con su familia y estar tranquilo y saber que en el banco no lo están haciendo eso. Que en la ISAPRE no están haciéndole eso. Que en la educación no está haciéndole eso. Y que en la salud no lo están haciéndole eso. ¿Y eso quién lo tiene que ver? No usar un NAC financiero como lo dijo Longueira. Lo que lo tiene que hacer es la superintendencia. Para eso necesitamos superintendencias autónomas donde el superintendente esté 10 años en el cargo y pueda hacer las modificaciones que se tienen que hacer.